Buenas señores como están yo soy PST, Apple o bueno Beats que es propiedad de Apple ha lanzado los Power Beats Pro una versión que vendría a ser la renovación de los Power Beats estándar de la generación anterior que viene a mejorar muchos aspectos internos en tecnologías que se le han incluido y también en su exterior además de incluir unas mejoras importantes que al mercado wireless tanto le gusta y en estas últimas horas tras su publicación se ha estado haciendo unas cuantas comparaciones con los Airpads de segunda generación que bueno serían parte de la misma familia del ecosistema de Apple solamente de marcas diferentes ya que los Airpads son directamente de Apple y los Power Beats son pues ligados a Beats a fin de cuentas son de la misma compañía pero en el fondo quieren saber cuál es la mejor opción los Airpads de segunda generación, los Earbuds de Apple directamente o este reciente lanzamiento de Beats así que en este video quiero resolver todas sus dudas, vamos con el intro vayamos al grano, primero en diseño los Airpads se ven un poquito más profesionales como para salir a caminar que se ve pues excelente, más cálido, sencillo y no tan tan revoltoso en el caso de los Power Beats Pro podemos ver un diseño más alocadito esos que encajan directamente en tu oreja y entra el chuponcito acá en tu oído pero que tienen su fiel estilo Beats que lo hace ver bastante elegante y también tiene su lado export porque está más dirigido a ese público a deportistas que suelen salir constantemente a hacer ejercicio ahí en diseño ya es más cuestión de gusto si usted quiere el tradicional el que siempre encaja en tu oreja y en un único color que es el blanco o los Power Beats Pro que ahí dan un diferente toque a su diseño y con más colores ya que incluyen un verde más o menos oscuro un negro, un azul tirando a medianoche y un blanco que tiene unas ligaciones con un poquito de rosa en hardware encontramos los mismos beneficios para ambos el chip H1 y la compatibilidad con el Oye Siri además que en todos nuestros dispositivos que tengamos configurado nuestro Apple ID y activado la cuenta de iCloud va a aparecer la animación y se podrán conectar automáticamente en calidad de sonido los AirPods se escuchan bastante bien desde la primera generación tiene sus mejoras en los graves y hace que el sonido se escuche más limpio pero en los Power Beats Pro vamos a encontrar reducción de fondo reducción del exterior, toda la huella de los carros, de la calle todo eso se va a ver súper reducido en nuestros Power Beats lo cual lleva a otro tope en calidad básicamente podemos decir que estos Power Beats Pro se van a escuchar mucho mejor que los AirPods de segunda generación ya que al tener esa ventaja de no escucharse nada al exterior hace que usted no se pierda absolutamente nada de ningún detalle de su canción favorita de su composición o si está editando un video no se le pierda algún clic 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 algún fallito todo eso lo puede escuchar claramente eso en los nuevos AirPods de segunda generación todavía no lo encontramos así que sería un punto ventaja de los nuevos Power Beats Pro en batería los Power Beats Pro siguen llevándose la delantera ya que van a ofrecer unas 9 horas hábiles en reproducción de música todo el contenido que estemos aquí escuchando en nuestros audífonos a diferencia de los AirPods que sólo te ofrecen 5 horas para después hacerle una carga pero en las cajitas ahí sí estarían bastante parejos las cajitas nos darían una autonomía de 24 horas en protección externa encontramos que los AirPods tienen resistencia al sudor y los Power Beats Pro tienen resistencia al sudor pero también con el Plus de resistencia al agua lo cual sería bastante bueno en situaciones que salgamos a correr cuando está lloviendo un poquito Apple no especifica hasta cuánto es su límite cuál es el certificado de protección que tiene pero cuenta con este tipo de tecnología para protegerse si le cae sudor o agua ya por último cuenta con sensores automáticos de encendido o apagado o sea que si nos ponemos nuestros Power Beats en las orejas se van a encender automáticamente y si nosotros no los sacamos se van a apagar automáticamente también y también habría una configuración de por medio de encendido si nosotros lo tenemos en las cajitas o fuera de nuestro case con un botón de volumen integrado para bajar o subir algo que los Airpads todavía no tienen así que ahí sería otro punto en ventaja para los Power Beats Pro y ahora vayamos a los precios los Airpads de segunda generación se pueden conseguir en la versión con el case de carga normal a 159 dólares y el del wireless a 200 dólares en los Power Beats Pro no vamos a encontrar ninguna versión con wireless se van a cargar directamente con el cable a corriente por lo tanto su único precio estándar van a ser los 249 dólares que serían básicamente 50 dólares más de la versión completa de los Airpads 2 ahora sí vayamos con la conclusión final y también mi opinión de por medio a este carrito ¿cuáles son los mejores para usted? ¿cuál es el indicado el que debería comprar? ¿los Power Beats Pro o los Airpads de segunda generación? aquí claramente hemos podido ver que los Power Beats Pro están más equipados que los Airpads de segunda generación y también de los Airpads originales y que hay muchas diferencias muchas tecnologías que los separan y circunvalando todas las características todos los key features que se han incluido los audífonos de Beats son una versión mucho más completa a diferencia de los audífonos insignia de Apple en el mercado wireless solamente la única ventaja que los Airpads 2 le podrían llevar por delante a los Power Beats sería el estuche de carga wireless el estuchito de la carga inalámbrica algo que los Power Beats Pro con su case no van a tener pero para serles sincero esta ya es mi opinión muy profunda si ya no está el Airpower no vale tanto la pena la carga inalámbrica en unos Airpads porque esa era la misión ese era el chiste de los Airpads 2 con su case wireless que tú lo podías poner en el Airpower y ahí ya estaba cargando junto con tus demás dispositivos pero ahora como que ya no está el Airpower el Airpower ya está muerto y otros pads no ofrecen la misma facilidad de postura para un case de audífonos por eso como que no vale tanto la pena ahora sí un case wireless en unos audífonos inalámbricos aunque como repito esa es mi perspectiva y queda en cada uno si ya es importante tener un case wireless para cargar sus audífonos pero más allá de eso los Beats se encuentran a un nivel muy superior que los Airpads de segunda generación en pocas palabras podemos decir que los nuevos Powerbeats Pro es lo que nosotros queríamos ver en los Airpads de segunda generación pero Apple no los ha dado en otra marca en conclusión si usted quiere un diseño tradicional un buen hardware unas tecnologías bastante avanzadas y un sonido decente en unos audífonos junto con la tecnología wireless en su case ahí están los Airpads de segunda generación pero si quiere unos audífonos más completos con más funciones con mejor protección y sin duda con unos Cape Features avanzados ahí estarían los Powerbeats Pro que podrían darle bastante batalla en todas sus actividades diarias que usted requiere porque créanme que todas las características que se han mostrado para estos nuevos Powerbeats valen bastante la pena y yo sé que el precio es elevado pero va a usarlo por muy buen tiempo unos cuantos años lo que usted desee con todo el soporte garantizado mediante el software y también las características que tiene incluida para ofrecerle que se irán activas durante todo el periodo que se esté utilizando aunque recuerde que los Airpads no se quedan atrás y siguen siendo unos excelentes audífonos wireless en el mercado y que también van a cumplir con creces con todo lo que usted necesita diariamente ahí usted tiene que evaluar las prioridades si quiere algo Pro o si quiere lo estándar que irá bastante bien usted puede seleccionar ahí el que sea de su grado y lo que usted busque y bien señores hasta aquí mi comparación de los Airpads de segunda generación versus los Powerbeats Pro el reciente lanzamiento de Beats aunque bueno de intermediario y mascarita Apple dígame aquí debajo en la cajita de comentarios cuál usted va a comprar los Airpads o los Powerbeats recuerde que siempre lo estoy leyendo aquí debajo suscríbase en este botón rojo que cada vez somos muchos más y también active la campanita de notificaciones para que si esté al tanto sobre todo el mundo Apple con un lenguaje objetivo directo y claro al instante y además dejarme su manito arriba para calificar este video muchas gracias por ver no olvides seguirme en Twitter en el arroba FlashPCT eso ha sido todo por hoy yo soy PST nos vemos en la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!